Cachamuna. Cachana, ¿qué es para ti? Enviar. Cachamurcani, ¿qué sería? Cachamurcani, enviado. Cachamurani, cacharani. Cachamurani casi no. Cachamucani. Cachamucani, sí. ¿Pero qué sería para usted Cachamurcani? Cachaurani. Sí, sí, pero vamos a hacer, no vamos a hacerlo, perdón, disculpe, no. ¿Qué sería para usted? Cachamurcani. Cachamurcani, como yo estuve en Quito, y ahí envié una cosa para acá, Altena. Ah, sí. Y entonces, de ahí yo voy a comunicar en mi celular diciendo... Ah, Cachamurcani. Diciendo, sí, Cachamurcani. Ah, Cachamurcani. Es para mi mamá, para mis hijos, no sé. Esa se llama Cachamurcani. Ah, ah. So, you understand what the answer is? Sí. So, she's calling. She said, I send it already to you, and you're the point of reference at that moment. Yeah, because you're creating a center of space is the other person. So, it doesn't even have to be, I mean, I thought, okay, now... ¿Por qué? You know, what you think? No, let's just say something in yourち. Ah, ah. Cachamurcani. Cachamurcani. Total beauty. Masca has been bred. A because of my kids can select the same. It can know you have to grow up in your country with several people with them. Uh-huh. Uh-huh. Sí, perdón. Pactamuñi es presente, con la naturaleza, con la naturaleza. Pactamuñi es presente, con la naturaleza, con la naturaleza, con la naturaleza, con la naturaleza. Pactamuñi es presente, con la naturaleza, con la naturaleza, con la naturaleza, con la naturaleza, con la naturaleza. No, but this is about going to a place. Yeah, but how would Pactamuñi be different from Pactamuñi and arriving at a place? Because Pactamuñi would be at the point of reference, where the discourse is centered around, and Pactamuñi would be some other point. So, caía a Domingo de Pactamuñi, las dos de Pactamuñi, voy a llegar a las dos, no? No. Pero no está nadie ahí, pero yo voy a Ambato nomás. Sí, él va a llegar a Ambato. Sí, pero no hay nadie ahí. Pactasha. Pactasha. Las dos están Pactasha. Pero cuando llamo a mis amigos en Ambato, Pactamuñi. Pactamuñi, sí, ahí sí. Ah, sí, estoy donde ustedes, que es el punto de referencia. Pactamuñi. Ah, ok. Ok, Yoconda.